Hello, hello, me people, soy... Otra vez. Nuevamente. No, no lo quites. Vamos a dejarlo para que ustedes vean el... No. Tú por qué me haces que era Enrico, no era Teto. Toma dos. A ver, toma dos. Hello, hello, mi gente, me people, soy Anzo. No le digo qué más que hacen todavía en su Jimmy. ¿Si viste cómo cambió? Una. Amigos, gracias, gracias, nuevamente, gracias. Ay, sí, es que estoy muy feliz. Sí, anda happy porque llegamos a los 10,000 suscriptores. Y a ustedes, gracias por el apoyo que nos han dado, por escribirnos, por darnosos like, también los dislike, chévere también por eso. Ay, sí, el que mande dislike, el que mande hey. Por todo lo que me han hecho, por la suscripción, por todo, amigos, muchas, muchas gracias. Vamos a reaccionar a un video de palabras mexicanas y vamos a tratar de adivinar el significado de las palabras mexicanas. O sea, nos vamos a requetear aquí. No, 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 no. Aunque hemos aprendido un poco de cosas de ustedes, vamos a ver qué tal nos baja con las palabras mexicanas, mis cuates, mis amigos mexicanos. Entonces, vamos a darle. Go, go, go. Entonces, arrancamos. Baja. ¿Puedes adivinar qué palabra mexicana es por su definición en el diccionario? Uh. Dicho de una persona, competente en una actividad o rama del saber. Fresón, chingón, cacique. Cuando alguien es competente en una actividad o rama del saber, o sea, ¿sabe o sabe algo? Le dicen chingón. Eres un chingón, güey. Porque sabe algo. Como que, uy, eres súper filoso. Voy a hacer un paréntesis, no se pongan bravos y los imito porque es que les pasa, ay, que es que él sentía como una falta de no. Lo estoy imitando en la senta. Esos son haters, sí, sinceramente no se les pone cuidado. Entonces, chingón. Chingón. Vamos a ver. Obvio. Ay, qué chingón. Supimos. Estamos re chingones, güey. Sigamos. Tica, no, eso no significa. A ver, baja. Persona tonta. Persona tonta. Chundo, teto, güey. Uy, güey. Por favor, no me van a decir que güey porque yo no me van a decir decirles güey. Hola, mis güey. Como cuando Luisito aquí, Luisito comunicado dijo, piros. Muchos piros. Muchos piros. Oye, ¿qué hacemos? Chundo. No les voy a decir güey. Teto. Chundo, teto. Digo que teto. Mucho teto. No, yo creo que es como güey. Es mucho güey. Mucho tonto. Pon un güey. No, si es güey, por favor, perdóneme. Güey. No. No, perdón. No les voy a decir güey. Mucha re güey. Re güey ya. Infame. Entonces, ¿por qué dicen tanto güey? Yo te digo que en todo momento lo dicen güey por todos lados. Como nosotros decimos a todos, decimos marica. Entonces, es lo mismo. Puede ser. Infame. Muy malo. Ratero. Ratero. Méndigo. Orate. Orate. Yo les he escuchado que es como orate. Creo que es orate. Creería. ¡Ah! Méndigo. No, ya arrancamos mal. Ya empezamos mal. Bueno, vamos 2-1. Vamos a no. Tampoco vamos mal. Prestarse a hacer un servicio. Hacer un servicio. O sea, hacer el favor. Hacer un favor. ¿Será? Debe ser. A chico palarse. No. Cuadrarse a comedirse. Pues a comedirse. Yo creo que aquí en China es de lo mismo. A comedirse. Sí, se a comida. Es como que alguien va a hacer el favor. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, 3-1. Bien. Reunión de amigos que se juntan para charlar. Chorcha, peda, juerga. ¿Cómo juerga? Para charlar. Para charlar. La peda es que están borrachos. Sí. O sea, que están enguayabados. Sí, traigo una peda. Sí, la resaca. La chorcha. Chorcha no tengo ni idea. Ni idea. Nunca la había escuchado. Yo creía que es juerga. Es que me parece más que la juerga es como cuando se van de rumba. O sea, que será chorcha. Estamos de juerga, nos vamos de rumba, nos vamos de trago, nos vamos a tomar. Es lo que yo creo. Pero puede ser también. ¿Será que es chorcha? Yo no sé. Amigos, que esas palabras son muy difíciles. Ustedes no se imaginan que estamos sufriendo acá. ¿Qué? Juguémosla con juerga. ¿Cierra los ojos? Sí. Ah, que era chorcha. Cierra. La que no, la que no, no te sabemos qué es. Es así. Amigos, ¿sí es lo que dije? ¿Juerga si es eso? Diernos de farra, de rumba, a tomar, a volver a los locos. Creo que es eso. Encoger, arrugar. Arrugar. A chicharronar, aplatanar, aclimatarse. O a platanar. Encoger, encoger, arrugar. ¿Están hablando de esto? ¿Arrugar? Dime que ese papel no era importante. No, tranquilo. Esa era una factura que no voy a pagar. Encoger, arrugar. ¿Qué puede ser? A chicharronar, aplatanar, aclimatarse. ¿Aclimatarse no creo? No, yo tampoco creo. Eso suena feísimo. A platanar. Ellos utilizan mucho el término chicharrón. ¿Sabes? Me gusta. Podría ser achichorranar, pero solamente por eso. Porque utilizan el término... ¿Le vamos a achicharranar? Sí. Sí, ¿sí bien? Lo cogí por puro descarte. Persona que de ordinario acompaña a un superior y sigue sus órdenes. Persona que de ordinario acompaña a un superior y sigue sus órdenes. Listo. Con pinche, guarro, achichincle. ¿Mu guarro? ¿Será guarro de pronto? No, con pinche no. ¿No? ¿Por qué con pinche? Es como el parcero. Sí, pero en Colombia. Uno dice que es mucho con pinche, pero ¿quién sabe en México qué significará? De pronto significa lo mismo. ¿Pero con pinche también existe en México? No, no sé. ¿Guarro? Guarro. Guarro. Achichincle. O el achichincle, porque el achichincle también suena como a... Sí, como el súbdito, como que haga las órdenes. Este es el súbdito. Este es un simple peón. Este es un ordinario, bro. Oveoda. ¿De cuánto tres? Oveocita. Dale, a ver qué tal cómo nos va. Sí. Achichincle. Achichincle. Entristecerse. Chipilearse. Agüitarse. Creo que es agüitarse. Agüitarse. Empacharse. No se me agüite. Siempre dicen como que no se me agüite. Sí, como que no se me agüite. Aquí le vamos a achantar. No se achante. De una. Bro, arriba. Sí, muy bien. ¿Qué te llamamos? ¿Una? ¿Dos mal? ¿Una mal? ¿Una mal? No, vamos a ser bien. Ya somos mexicanos de pura cepa, güey. No digas güey. Ya que he trovado con el güey. Dicho de una persona. Que manifiesta gustos propios de la clase social acomodada o se cree superior a los demás. Popof, pipiris, fufurufo. Uy, aquí fufurufo es otra cosa. Sí, aquí fufurufo es una persona... Mucha fufurufa. Uy, que le gusta. Popof, pipiris. No, para esas palabras. Fufurufo. Pipiris, popof. No sé. ¿Al descarte? 50 a 50 podemos llevarlo, amigo. ¿Cuál te es una tía, amor? No, no sé. Yo te diría que por descarte yo creo que... Pipiris. Un pipiris. Dale, ponle pipiris. Fica fufurufo. Aquí fufurufo significa otra cosa. Aquí fufurufo es que le gusta la recochita con uno y con otro. O con una y con otra. Que viste inapropiadamente. Fachoso, cholo, chundo. Fachoso, cholo o chundo. Pero es que fachoso es... Yo sí lo sé que el fachoso es el que se vista así como medio regular, así tipo pobre. ¿Usted es un facho? ¿Usted es un facho? Pero es que este es impropiadamente. Sí, pero... ¿Puede ser ese? Dale, dale, por el facho a ver qué tal. Hagamos el fachoso. Bien. Sigamos. De mala calidad. Sarra, raspa, chafa. 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 Ah, vean, hay que pensarla. Palmadita cariñosa o abrazo. Palmadita cariñosa. Ah, papacho. Ah, sí. Venga, le voy a una papacho. Barriga. Barriga. Chota, bemba, timba. Eso parece otra lengua. Chota, bemba, timba. Chota. Chota, bemba. Cholla, cholla, timba. Ay, no sé. ¿Yukiji? Chota. Chota. ¿Y cómo es? ¿A quién le recuerda? A él. Al señor barriga que no sabemos cómo se le decía. Timba. Digámosle timba. Digámosle timba aquí, Guamares. Bien. Sí, es de ahí, pero rapín, rapín. Robar. No sé, señor barriga. Robar. Tomar para sí o hurtar. Chiflar, chingar. Tomar para sí o para hurtar. Ya sé chingo, no. ¿Cómo pifiar o chiflar? Chinga. ¿Chinga? No, yo dije, es que cuando yo escuchaba como que él ya se chingó, es como ya se jodió. Y aquí pifiar, es que es un palabra muy cabrón, es porque aquí pifiar, me voy a como barrarla, como que la cagó, como que le hizo mal. Sí, como que hoy se pifió. Sí, exacto, sigue, sí, es que es difícil, cuando hay palabras que son diferentes, causar enojo. Causar enojo, berrear, amuinar, esponjar. No se me esponje, y yo diría así, no se esponje. No se me esponje. Amular. Amigos. Ya, digamos, puedes aminar, te dice, te fue mejor que al 68% de los que hicieron este quiz. Aquí, ya, atendidos, carajo. Conoces muchos mexicanismos, pero no les pides para ser experto. No te achicopales. Ah, miren, no te achicopales, es así de nosotros también. Amigos, bueno, no, no sé nada mal. Bueno, no fue tan mal, no, parece que eran muy difíciles. Sí, esa de la timba, la del señor de barriga. Sí, y esa la cogimos. Y la cogimos, pero realmente fue por... Sí, no, y esta, esta, la última que la fallamos, la de robar. Chingar. Sí, no, difícil. Chifiar, chifiar. Y esta también, causar enojo. Oye, es que no, no, estoy mal como en las últimas. Verrear es llorar en Colombia. Amuinar, no, ni idea. Y esponjar, digamos que lo dirían las... Si, pues está con los amigos así, bien... Ñeritos, bien... No sé mi esponjito. No sé mi esponje, piro. No sé mi esponje, entonces, eso, podría... Fuera uno a entenderla así, por eso le dijimos. Bueno, amigos. Pero bueno. Si les gustó, likes. Si no, también dislikes. Gracias por seguirlos. Les vamos a traer un súper videísimo. Tienen que verlo. Súper. Súper de dialectos y palabras colombianas. Háganme el favor, atendidos por sus propietarios colombianos, donde les vamos a explicar un poquito sobre el dialecto colombo-colombiano. Amigos, entonces ya saben, gracias por seguirnos, por vernos, por estar presente en nosotros. Gracias por esos 10.000 seguidores que hacen parte de la familia, mi gente. Mi people. Amigos, gracias por acá. Botón de gracias activo también si quieren apoyarnos de todo corazón. Gracias por eso. Redes sociales al final. Y encuentran... Y acá. Suscribirse al final del video. Canal principal y canal secundario para que lo hagan. Y no se olviden que el sábado vamos a tener un súper envío para ustedes. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao. 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 ¡Ale!